Y esta es una noticia lamentable para el cuadro Independiente Medellín. Se confirmó nuevamente la lesión del jugador Enlacio Córdoba. El departamento médico del equipo le dio una incapacidad de tres meses. El jugador sufrió un trauma directo en su pierna derecha el domingo en el juego anterior negro de Águilas Doradas. La radiografía mostró una nueva fractura en la tibia por debajo de la línea de la lesión que tuvo la temporada pasada. Esta semana se le va a practicar la cirugía correctiva a Enlacio Córdoba, que no ha podido despegar con el médico.